Ricardo y Virginia ¡Y así está! ¡Los nuevos nuevos! Y ahora presentamos la agrupación para subir en el Perú se llama Ruz ¡Caya! Con las manos arriba y los brazos arriba con las manos para arriba ¡Eso! ¿Y por qué te gustan? ¡Citurita! ¡Caderita! ¡Citurita! ¡Caderita! ¡Citurita! ¡Caderita mamacita! ¡Ahora! Habla de sí, de té una Sí, sí, sí No, no, no Habla de sí, de té dudas Sí, sí, sí No, no, no Quieres de té una ilusión Amarte de té una decepción Todavía ¿Qué quieres llegar? Si me decías Sí, sí Todavía ¿Qué quieres llegar? Ahora me dices No, no Todavía ¿Qué quieres llegar? Si me decías Sí, sí Todavía ¿Qué quieres llegar? Ahora me dices No, no Oye mi amor Dime la verdad Sí ¿O no? Decide de amor Oye Ros del Moyo Oye Escúchalo Esa dice No más para ella Sí, sí, sí Para ti Para ti Ahora Vamos a ver Para que sufras Para que llores Para que sufras Para que llores Para que sufras Para que llores Por el traicionero Y porque somos en tu corazón Polé, 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 polé Esa son Esa son En eventos internacional ¡Súbilo! Apladecí de tener una Sí, sí, sí No, no, no Apladecí de no dudes más Sí, sí, sí No, no, no Que donde fue una ilusión Amarte fue una decepción Todavía te quieres negar Si me decías Sí, sí, sí Todavía te quieres negar Ahora me dices No, no Todavía te quieres negar Si me decías Sí, sí, sí Todavía te quieres negar Ahora me dices No, no, no Y para el puño De la pluma ¡Flatón! Rojas Es que se les escribe Toditas Desde lo más profundo De su corazón ¡No, no, no! ¡Dante Versoto! ¡Flatón! Todavía te quieres negar Si me decías Sí, sí Todavía te quieres negar Ahora me dices No, no Todavía te quieres negar Si me decías Sí, sí Todavía te quieres negar Ahora me dices No, no, no Ayer me decías Sí, amor Así son todas las mujeres Ahora me dices tú Porque eres así boliviana Oye, brasilera Porque serás así Mucho obligado Me está obligado Oye, reyse Rico Para que sufras Para que llores Para que sufras Para que llores Para que sufras Para que llores Oye, cosita rica Y estoy creyendo en tus mentiras Con el sazón, sazón Sazón, ruzcaya Eso Rico Ruzcaya 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 Ruzcaya